Hola mis amados ángeles terrenales de cáncer. Vamos a ver qué mensaje tienen los ángeles para ti en el día de hoy ya que estamos próximos a comenzar un mes nuevo noviembre que ya está ahí a la huerta de la esquina. Vamos a ver qué mensaje tienen para ti que quieren recomendarte que quieren que tú sepas recuerda que esto es una tirada general puede ser que vibre contigo como que no así que toma lo que vibra lo que no fluye y déjalo ir así que vamos a ver qué tienen los ángeles para ti los ángeles de la sabiduría mi amado canceriano canceriana. Y salen dos cartitas aquí vamos a ver qué es lo que hay para ti dice es hora de marcharse y corta madera te están diciendo los ángeles que es hora de irte de ese lugar donde no te quieres o no te sientes querido o no te sientes querida que es momento de tomar decisiones. Y de cortar por lo sano cortar por lo sano para que no pasen a situaciones mayores que es hora es mejor decir si es en una relación mira hasta aquí ya no te quiero no me siento bien perfecto hasta luego chao chao chao. Y cada quien en esa comunicación si es en un lugar de trabajo pues comienza a buscar para otros lugares y corta por lo sano para que no sea doloroso. Ese ese luto ese luto ese desapego pero te invitan que es hora de marcharte de ese lugar y es momento de cortar de cortar con esa relación de cortar ya sea de trabajo o una relación de pareja o de cortar de una mala amistad o cortar. Tú sabrás que es lo que tienes que cortar recuerda que esto es una tirada general tú tomas lo que vibre lo que no déjalo ir pero te hablan que es momento de moverse y te dice que aceptes. Que es momento de la auto aceptación de momento de verte a ti como el ser maravilloso que eres de respetarte y amarte a ti mismo a ti misma valorándote a ti que no espere que nadie te valore sino tú misma o tú misma te valoras. Dice, viene un viaje largo por mar, renovación y nuevos proyectos, energía, cambios y trabajos. Así que esto se va más por el trabajo mi amado cáncer, esto se va más por el área del trabajo, dice vas a hacer un viaje largo y vienen muchos proyectos buenos para ti, viene progreso, vienen energías positivas, cambios en el lugar de trabajo, cambios en todos los aspectos. Que no permita que nadie te diga que tú no puedes o que tú no sirves, no, que mantengas tu rectitud, que confíes en ti y que mantengas el equilibrio en todo momento. Ok, mi amado cáncer, mantén tu equilibrio y confianza, no permitas que nadie te diga que tú no puedes, que no, 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 no. Así que mantén, por eso dice que te aceptes tal y como eres, eres un ser maravilloso, eres un ser de luz, eres un ser capaz de realizar todo lo que tú desees. Dice, los guías espirituales nos dicen, alma divina, estamos contigo, la conciencia psíquica que conectes con ese ser superior y que te dejes llevar por tu intuición y que te van a estar dando en sueños esas señales que tanto tú estás pidiendo. Así que debes estar muy atento conectando tu conciencia en el amor incondicional de la madre divina, de la madre tierra, de tu madre, de hacer esa conexión en el amor incondicional. Que no importa que esa persona siempre va a estar ahí contigo. A veces te sientes agotado, estás en el agotamiento, pero dice, calma, estamos contigo dándote luz. Estamos contigo dándote luz, aunque a veces te sientes que has perdido y que te sientes perdido. Te dice, estamos aquí contigo, somos los guías sanadores que te protegemos. Grandes cambios, grandes oportunidades vienen para ti. Vas a triunfar en todo lo que hagas. En todo lo que decidas hacer, pero siempre confiando en ti, manteniendo el equilibrio, que no pierdas el equilibrio. Dice que es momento de confrontarte con tu propio ser y que la vida es simplemente simple, que el amor es simple, que el amor todo lo puede. Pero que también tú tienes que dar para recibir, debes dar para recibir. No puede ser todo para un lado, para un lado, para un lado y nada para el otro. Así que te dice, conéctate con la madre tierra, conéctate con el amor infinito. Y que sanes la relación con tu madre porque de ella dependen los éxitos que puedas tener en la vida. Que confrontes tu verdad y que conectes con ese amor divino que hay en ti. Vamos a ver qué más hay para mi gente de cáncer. Dice, luz y fe y esperanza, verdad y justicia. Somos los ángeles que estamos contigo, acompañándote en todo tu proceso. Que te anunciamos la llegada de un tiempo de prosperidad. Ahora florecerán todos tus proyectos. Cierra los ojos, extiende tu mano abierta y recibe esta fuerza del cielo para triunfar. Y recibe verdad y justicia, fe y esperanza. ¡Qué hermosa tirada, mi amado canceriano, canceriana! ¡Qué hermosa tirada! Te dice, es solamente la fe, la conexión y en hacer esa autoaceptación y autosanación con tu madre. Porque la madre es la que nos da la prosperidad y la abundancia. Es la que permite que ese dinerito, el chin, 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 nos llegue. Y si nuestra relación con nuestra madre está lacerada, el dinerito no llega. El dinerito no llega. Nuestra prosperidad se estanca. Entonces es el momento en que hagas esa autosanación. Esa autosanación. Y el arcángel Jofier te dice, es momento de salir afuera, conectar con la naturaleza. Conectar y respirar aire fresco meditando. Conectando con todo lo que es tu madre. Y renovando tus ideas y tu creatividad. Eso te dice el arcángel Jofier que te llena de sabiduría y entendimiento. Y te da esa luz mágica del sol, de la madre y el padre para que puedas seguir hacia delante. Vamos a ver qué más tienen los ángeles para decir aquí. Dicen que tú puedes hacer lo que te venga en gana. Porque tienes la sabiduría. Tienes la sabiduría. Tienes todas las herramientas para seguir hacia adelante. Que no hay nada que te pueda detener. Tú puedes, tú eres el mago. Tú eres el que puede lograr todo lo que te proponga. Así que, mi amado canceriano, tienes la oportunidad aquí de seguir hacia adelante. De hacer esos cambios. De cortar por lo sano. Sin enemistades. Y no en paz, en tranquilidad, en armonía. Hacer ese autoconocimiento y esa autoaceptación. Para llevar una vida mucho más tranquila. Vienen cambios importantes en tu trabajo. Vas a hacer un viaje largo y va a ser de trabajo. Pero todo va a ser en armonía, en prosperidad. Pero conectando y sanando en todos esos aspectos. Y confrontándote en tu realidad. Manteniendo siempre, no te olvides, mi amado canceriano. Manteniendo siempre el equilibrio y la confianza en todo lo que haces. Eres un ser maravilloso, sabio, inteligente. Lleno con un corazón grande, lleno de amor. Así que, conecta con la Madre Tierra. Unifícate con el Creador. Dios, el Universo. Como tú quieras llamarle. Y todos tus deseos se van a materializar. De acuerdo a los designios de Dios y a tu conexión divina. Así que, mi amigo de cáncer y o mi amiga de cáncer. Esto es todo lo que tengo para ti hoy. Déjame en los comentarios. Si te gustó, dame un like. Comparte con otros. Que este mensaje entiendas tú que le pueda servir. Si no te has suscrito al canal, suscríbete y dale a la campanita. Para que puedas recibir notificación de mis nuevos mensajes. Y de todo lo que comparto aquí en el canal. Mi nuevo libro, Un alma y una vida llenas de alas angelicales. Ya está disponible en las tiendas Amazon. Aquí abajito, con mis datos de contacto. Te dejo el link para mi nuevo libro. Gracias, gracias, gracias por ser y estar. No te olvides de bendecir a otros y expresar tu amor. Chao. Gracias. Gracias. Gracias.